¿Te gusta el Baileys? A mí me encanta. Pon atención porque te lo voy a enseñar a hacer de volada. Como siempre la receta es súper sencilla. Leche entera, leche condensada. Vamos a ponerle café soluble y ¿qué creen? Vainilla y whisky. Poquito, otro poquito y a darte como magnate. Ojo, pon atención con los ingredientes porque tienen que estar todos en la licuadora. Bien mezclados y esto queda buen hérrim. Teniendo todo listo, entonces tapamos y nos vamos a nuestra kitchen. ¿Y qué creen? Vamos a licuar, que quede perfecto. Aquí viene el concierto. Todos los ingredientes tienen que estar perfectamente unidos. Y ahora sí, preparamos un vaso old fashion, unos hielitos y vamos a servir esto que sabe simplemente a gloria. Baileys casero, de volada.